El Espíritu Santo 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 está Dios, yo voy a la esquina, está Dios, yo voy para aquí, pero no donde quiera se siente, queda la diferencia, y yo lo siento aquí, 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 si no lo quieres ver, ese es un problema, pero yo le alabo, yo le glorifico, le decía este varón ese rato, imagínese varón porque yo era pobre, y de ella sigo estando, pero todavía no, verdad, pero ve ella sí, porque todavía no soy castigada, no, no, sí, hay que reconocer, no es cierto, lo que hace Dios, lo hace bien, lo que hace Dios, lo hace perfecto, nosotros también no somos imperfectos, pero lo hace perfecto, miren, mis soldados, yo soy tan feliz, yo soy tan feliz, moran en la matucada, y decían Dios, Dios, que no vaya a llover, Dios, que no vaya a ser mucho aire, Dios, mira Señor, no muchachos, y viene el Espíritu Santo y me susurra en el oído, y por el tiempo está en tu amor, no, alábele, 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 alábele esta es buena esta es buena seven a qué maravilloso es servirle. Miren, un día, un día escuchen lo que les voy a decir. Un día ayudaré a muchos de estos años. Un día mis generaciones adorarán y servirán al Dios Santísimo. Cuando yo parta pernos para con el Señor, mis nietos y mis nietos van a hacer lo que hago yo. Porque mis generaciones servirán a Dios. ¿Quién no se acuerda de Ruth? Ruth era una pagana, unigómetra, parece que hasta era una sacerdotisa. Estamos hablando de Ruth. Pero su descendencia, su descendencia de Ruth, y ahí viene el linaje, ¿verdad? Y ahí así es. En mis generaciones habrá hombres y mujeres adoradoras del Dios Santísimo. Habrá en mis generaciones mis hijas, mis nietos, mis nietos y tataranietos servirán, irán a la calle y van a predicar un día. Conozco una mujer, mis hijos, que fue cambiada por el poder de los hijos. No me cambió un centro. A mí no me cambió un programa. Cuando yo fui a los pies de Cristo, le dije, si es verdad, tú me amas, cámbiame. Cámbiame, miro. Yo no sé cómo le hizo, pero me dijo este corazón perfecho. Este corazón malo. Este corazón, Rodríguez, que no servía para nada, Rodrigo. Y me puso un corazón de los que tiene ya. Hay aquí de varios corazones para usted. Ese, Rodrigo, que ya no quieres. Dice, Señor, este no me gusta. Este no me gusta. Te quiero dar uno bueno. Este no me gusta. Porque él nos quitará con de piedra y nos dará una de carne para alabar, para reconocir su nombre, para decirle a la gente que es un Dios que sana, que es un Dios que alimenta, varón. Ya se la sabe. Cierto, le digo lo mismo. Luis Amado, decíbanme el 94, por favor. Y vamos a no. Sería una mala agradecida si yo me regresara para atrás, ¿verdad? Sería una mala agradecida. Si yo me regreso para atrás, ¿quién cree que se va? ¿Quién cree que yo jalo? A mis hijos, a mis nietos, mis nietos y tataranietos. Jalo a mis generaciones hacia abajo. Pero si yo le alabo y yo soy una adoradora y soy una servidora del Dios altísimo. ¡Aleluya! ¡Firma colabora de los-'tales! ¿Y quién dice que a lo mejor uno de sus nietos hará uno con los míos y ministrarán en la calle? ¿Quién dice? Mire, que nuestro andar no es el mismo de él, y nuestros pensamientos no son los mismos que él. Mire, dice que en el principio el Espíritu de Dios también se movía sobre la faz de las aguas, y ¿a poco usted no cree que Jesús, que el Padre y el Espíritu Santo no sabía que íbamos a estar aquí? ¿No sabía que él iba a estar sentado ahí, mujer? Usted cree que Señor no le dio desde hace mucho, y usted iba a estar sentado ahí, y que yo iba a estar aquí diciéndole que Cristo la ama, que nada es imposible para él, si él me salvó mi descida, que cosa difícil hay para Dios, que eso no puede pasar. Nada de lo que nos pasa, mujer, que a veces queremos ser como Tomás. Tomás dijo, si no meto mi mano aquí y mi dedo. Pero el cristiano tiene que ver antes de creer. Pero nosotros creemos, los cristianos, disculpen, creemos antes de ver. Yo creo las cosas que no son como si lo fueran. Yo creo que hay un Dios vivo. Yo creo que hay un Dios que cambiará Tijuana. Yo creo que hay un Dios que cambiará el canal. Yo creo, yo lo creo, yo lo creo. Porque no sepa predicarme. Uy, así. Como le quiero decir, como fue el éxito, fue el neto. Tal vez no sé dónde va el punto, mujer, ni dónde va la coma, mija. Mija, tal vez quién no lo sepa. Mija, mija. ¿Qué te dejo decirle que el Dios me ama? ¿Qué te dejo decirle que si usted le da el corazón al 100, tu el el 90 y el 30, era una mujer cambiada por el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! 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 Y nos vamos a deletar, y nos vamos a tomar esta botella porque no lo hicimos para usted, creyendo en usted, creyendo que ustedes son predicadores, que son gente importante para Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí es cierto! Ustedes fueron gente importante para Dios. Ustedes no son cualquier cosa. El diablo les tiene miedo. El diablo les tiene miedo porque sabe que el día que tú me levantes, él sabe que le pondrás los pies en su cabeza. Nosotros somos importantes porque lo que hace Jesús lo hace bien. Lo que hace Dios lo hace bien. Señor, mira, sigo aquí, sigo aquí diciéndote que Cristo te ama. Sigo aquí diciéndote que si tu paramilita, le haré cosas maravillosas. maravillosa. ¿Quién dice que a lo mejor no serás uno de mis brazos? Ya tengo 53. ¿Se voy a 85? Porque ya de 90 no me voy a poder mover. No me voy a poder mover. De 85, aunque no tenga dientes, aunque esté chinguela, pero le decirle a la gente, Dios te ama, Dios te puede comprar, Dios te puede transformar. No se te va a ganar lo que. Y miren, yo viejito, viejitos y bien chochos. Y no les da pena que una viejita, 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 diciéndole a la gente, Dios te lo ama. Estaría enamorada de Dios. No sé si usted sepa, pero ahora se lo quiero decir. Busque a Dios. No le hace que no vaya conmigo a la iglesia. Yo no predico religión, porque religión condena. Yo predico una relación con el Dios Altísimo. Aleluya, gloria a Dios. Religión, no dale. Yo no, si usted no quiere ir conmigo a la iglesia, ni vaya. Ya se la sabe, siempre le digo cuando viene otro hermano, ¡corra, vaya a que le den! Y después, que termine, viene conmigo, porque yo tengo todo el tiempo del mundo. Miren, y que ahora estoy, yo trabajo con Jesús, así que tengo todo el tiempo del mundo. Si el Señor me dice a las cuatro, me levanta, me levanto. Si el dice a las tres, a las tres. A veces le digo, Señor, dame chance, ahora no, Señor. Y sabe qué me dice, levántese perezosa, porque si no, no va a poder vencer. Y después, ¿me levanto? Me levanto, hermanita. Quiero o no quiero, me tengo que levantar. ¿Por qué le digo a ella? Porque eso es tan difícil. ¿Por qué le digo a ella? Que lo más maravilloso varón. Tengo 23 años que un día tocó un corazón. Es lo más maravilloso. Lo más maravilloso haberle conocido, haberle dado la oportunidad que entrara a mi vida. Es lo más maravilloso. Es lo más maravilloso. Es lo más maravilloso. Es lo más maravilloso. Dice que cada quien habla conforme le va a la feria, ¿verdad? Y a mí me ha ido muy bien. No sé a usted. Y como a mí me ha ido bien, yo quiero que también a usted le vaya. Y quiero que le aplauda porque ya vamos a comer. Tengo tantas ganas de bendecir. Tengo algo importante ganas de al azar de su corazón. No saben ustedes. No se imagino. Cuando yo los miro ahí. Tengo un gusto, Dios me cae. Era una muchacha que era tan mala. Tenía mi corazón tan perverso. Una muchacha de 24 años, amargada, a lo que se siente y se sienta. Pero Dios ya sabía que no podía no solicitarme porque lo tenía que conocer. Y le decía en la madrugada, cumpla el diseño con el que fui formada. Cumple, dame las almas porque soy ganadora de almas. Voy y pesco almas para la gloria de Cristo. A veces quisiera sacarme lo que tengo que tener. A veces quisiera. Pero ustedes han sido lo más maravilloso. ¿Sabe qué? Ustedes me han empujado a buscar más a Dios. Ustedes me han empujado. ¿Cómo? Cuando a veces me hacen sus preguntitas. Esas preguntitas que me quieren agarrar en el aire. Cuando ustedes empiezan a hacer eso conmigo. Ustedes no saben que yo empiezo a orar. Y le digo, Señor, mira, Señor, lo que está haciendo me quiere dejar avergonzado. Y el Señor me da la palabra así. Porque Él es bueno. Él es hermoso. Vamos a orar para comer. Aquí me podía pasar, varón, toda la noche. Toda la noche podría aquí hablarles de la maravilla. Que Dios ha sido bueno conmigo. Que me libró de la mano del cazador y de la peste destructora. Mírame, mírame. Soy tan feliz. Ahora la policía no me corretea, mija. A veces los ando correteando yo por orar por ellos. ¿Dónde está Max? Max. Venga, Max, por favor. ¿Dónde está Max? ¿Dávis? ¿Hay algún hermano que esté dando comida? Dígale que venga con nosotros, que el cuerpo de Dios se tiene que unir. Dígale que venga. Miren, te voy a decir Oh pues, que nos vamos Alabando a Dios, que brinquito y todo Espérense, no sea glotón Para todos sal Usted alabe, usted alabe No se mortifique, hombre Miren, este varón ¿Quién no lo conoce, este varón? ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no lo conoce, este varón? Dios en tres meses Le dio tarjeta de crédito En tres meses le dio tarjeta de crédito Él decía siempre Vámonos para la casa Vámonos para la casa Siempre me decía mañana pasado Pero una de mis hijos se puso a orar Y a llorar por él Y mira lo que Dios ha hecho ¿Y qué me dicen de Esteban? Es un hombre que ha sido fiel conmigo Es un hombre que me aguanta Y que a veces me pongo toda estérica Y él me ha aguantado Por eso le doy gloria a Dios Por eso le doy otra ¿Qué? Acuérdese de lo que le dije ¿Se acuerdan de lo que le dije? Que hay muchos que no maban por la comida Y por esos pocos que aman a Dios Los otros son bendecidos Los otros son bendecidos Los otros son bendecidos Gloria a Dios Aleluya 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 Hoy vamos a comer Vaya, vaya hijo, vaya Ahorita comemos Vaya, que le den Vaya, vaya Usted vaya Usted vaya Usted goce en el Señor No pasa nada ¿Ya? Vaya, Dios, ya lo esperamos Ya se me quemó el menudo No pasa nada Pero no están las cosas ¿No? Ahorita Vamos de primera Ahorita ¿Qué? No, no, ven Esos son todos los que se pueden Oigan Primero Primero ustedes sí Ahí está la mesa Usted puede venir Y ponerse aquí Para que ellos sí Usted puede Si quiere Si quiere Pase de frente ¿Pase de lo más? Sí Los hombres Yo quiero que sí Por favor amor Vamos ahí Ok 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 A mí no lo está Pero usted puede Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.